DJ Ryan Miles El sol Es un largo camino Y el cielo miré En la oscuridad Sé que no volaré Pero cantaré Yo cantaré Solo cantaré Tengo todo lo que necesito y más Cuando tú estás aquí Me olvidas Como un rayo de luz Te empiezas a brillar En medio de toda Mi oscuridad Por ti mi corazón Latino se detendrá Vivo La doce vida Y como una linterna Tú me alombrarás En medio de toda Mi oscuridad Tú me iluminas 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 Como un rayo de luz En medio de toda Mi oscuridad